Hola familia, hoy os voy a hacer desde estas vistas, desde aquí, un unboxing de un oráculo y luego os sacaré una carta, así que quedaros con esta maravillosa vista que desde aquí os la voy a hacer, andaré un poquito más para adelante y espero que os guste. Venga, ahora nos vemos. Hola familia, bueno, como os he dicho, os voy a hacer el unboxing aquí, fijaros, con estas vistas de aquí, del mar, aquí lo tenéis, esos barcos que están ahora saliendo a alta mar y desde aquí os voy a hacer el unboxing de un nuevo oráculo que me ha llegado, si no me oís muy bien es por el ruido que hay y os pondré subtítulos, ¿de acuerdo? Así que aquí os lo voy a hacer aquí, en este tapete nuevo que me he hecho, así que voy a empezar con el unboxing. Bueno, es este, la carta del oráculo de las diosas, ya hacía tiempo que iba detrás de él, pues ya lo he conseguido por fin. Es un oráculo que me gusta mucho, lleva 44 cartas, ¿vale? Y con un libro guía también para leerlo, así que será muy, muy positivo. Lo ha hecho Doren Virtu, como se diga, y esta autora hace unos oráculos muy, muy bonitos, ahí lo tenéis. Viene en una caja dura, ¿vale? Como podéis observar, y viene así, aquí está el librito, ¿de acuerdo? Que me hubiera gustado que fuera en color, pero bueno, aquí lo tenéis, el librito, viene con una explicación, el mensaje, ¿de acuerdo? Y luego con una explicación, los significados, y sobre la diosa que representa, o sea, es muy significativo. Ahí, a ver si enfoca, ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, está muy chulo, habrá que leérselo, a ver. Y luego, pues viene con este precinto, que es de papel, que me parece muy bien, porque así, pues, cuidamos el medioambiente. Y fíjate que justamente la primera carta es la abundantía, que es la prosperidad, ¿no? Así que aquí, para todos vosotros, esta carta, le quitamos el precinto. A ver, que lo voy a poner así, que como estamos en el mar, pues, es como que se está volando. Fijaros, qué bonitas, ¿no? Tienen varios colores. La prosperidad, mirad qué bonita esta carta. Es preciosa, o sea, fijaros, ¿no? Y luego viene ahí el mensaje, el florecimiento, la diosa interior. Es un oráculo muy, muy bonito. Ahí lo tenéis, fijaros, Artemisa, la guardiana, ¿no? Y las cartas, pues, son bastante duras, la verdad. Ahora, fijaros, o sea, es un oráculo, viene con una patina de brillo, pero es bastante duro el oráculo. La parte de detrás, pues, fijaros, es amarillo, ¿vale? Con una corona, ahí, súper bonita, porque, claro, somos diosas, ¿no? Y entonces hay que representarlo. Y me gusta mucho, así que lo utilizaré en las lecturas de Tarot. Fijaros que hay muchas, ahí lo tenéis, Diana, Erwin, ¿vale? Y que está muy, muy chulo. Así que, nada, este es el nuevo oráculo que añado a mi colección. Un día, si queréis, dejadme en comentarios. Si queréis que os ponga, pues, os haga así como un vídeo rápido de todos los oráculos que tengo. Este oráculo también lo podéis encontrar en mi página de Amazon, que os la dejo ahí abajo en la cajita de descripción, por si queréis comprarlo. Ahora tiene un precio muy asequible. Si sois de aquí, de la Unión Europea, lo podéis comprar perfectamente. Y si no, pues, también lo podéis comprar de otros países, supongo. No sé, si no, dejádmelo en comentarios también. Así que fijaros, ¿no? Qué bonito. Y nada, ahora os voy a sacar una carta. Vamos a sacar una carta de este oráculo y luego sacaremos otra para ver qué mensaje nos quiere dar la diosa. Vamos a ver qué mensaje nos quiere dar para hoy. Mira, nos sale equidad. Ahí lo tienes. ¿Y qué te dice? Fíjate, ¿no? Qué carta más bonita. Lleva la balanza de Libra. Mira, fíjate que aún estamos en el mes de Libra y acabamos de pasar ese eclipse. También, ahí es como una balanza. Luego tiene la paloma. Y fíjate, ¿no? Lo que pone. Tu situación será tratada de forma justa y equitativa. O sea, la situación que estáis viviendo ahora o la que estás viviendo se va a tratar, pues, de manera justa y equitativa. O sea, va a haber justicia en lo que tengas entre manos el día de hoy o algo que se te presente así inesperadamente. Así que ahí tenemos esta carta maravillosa, la carta de la justicia. Y ahora, pues, voy a sacar uno con Luis Jai para ver, que también me lo he traído. ¿Qué mensaje nos quiere dar para hoy? Vamos a ver. Estas sí que las barajo porque ya son mías. Las otras las tengo que hacer mías todavía, limpiarlas. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué mensaje nos da Luis Jai? Mira. Doy gracias a mi trabajo ya que me permite mostrar mis talentos y habilidades. Ahí lo tienes. Siempre hay que agradecer, ¿de acuerdo? Me resulta placentero estar en mi trabajo. Hay respeto mutuo entre mis compañeros y yo. Ahí lo tenéis. Así que este es el mensaje para el día de hoy. Da las gracias por ese trabajo que tenéis. Y aquí, pues, os dejo con estas maravillosas cartas que nos han salido para el día de hoy. Si os gusta que haga unboxings así, en plena naturaleza, al lado del mar o en la montaña, en el bosque, dejádmelo en comentarios si os gusta esto, que yo os lo enseño siempre. Y siempre salgo con la bicicleta a dar una vuelta porque me gusta llenarme de toda esa energía de la naturaleza. Así que si os gusta estos unboxings así, dejádmelo en comentarios y os hago también si queréis lecturas de tarot así, en plena naturaleza, ¿de acuerdo? Así que con estas vistas y con ese oráculo, ahí lo tenéis. Me despido de vosotros. Chao, chao. Chao. Chao.